¡Hola a todas y todos! En este vídeo vamos a ver cómo resolver este tipo de ejercicios. Ya sabéis que para el examen final vais a tener un ejercicio que será de este tipo, donde os daré unos acordes y tenéis que saber la tonalidad, el cifrado y qué acordes, y os daré la tonalidad, el tipo o el cifrado para que completéis el acorde y lo que nos falta. En primer lugar, si os doy los acordes y tenéis que completar el resto, lo primero de todo será saber qué tipo de acorde es. Para ello, lo que vamos a hacer es ordenar el acorde por terceras. Pensad que los tipos de acordes que os pueden salir son sextas aumentadas, sexta napolitana y todo tipo de dominantes. También podría ser que os saliera una séptima diatónica, pero sí que tened en cuenta que en las dominantes puede ser quinto o séptimo. Las diatónicas son el resto de acordes que no cumplen las distancias de quinto y de séptimo. Y según el tipo de acorde, ya puedo decir qué tonalidad sería. En este caso, yo ya puedo ver desde el principio que del MI al DO sostenido hay un intervalo de sexta aumentada. ¿Qué pista me está dando? Pues que el acorde es de sexta aumentada. Entonces, lo primero de todo, cuando tengáis un acorde, contad si desde el bajo a cualquiera de las notas de arriba os aparece un intervalo de sexta aumentada, ese acorde será de sexta aumentada. ¿De qué tonalidad? Pues para saber la tonalidad, ya hemos dicho en clase muchas veces que como el bajo es la quinta del segundo grado, simplemente sumándole una tercera mayor ya nos da la tonalidad. Por tanto, si tengo un MI bemol, si le sumo una tercera mayor es SOL, este acorde sería tanto de SOL mayor como de SOL menor. Si aparece en un contexto, sí que sabremos si es mayor o menor, porque resolverá la dominante, pero después irá la tónica. Pero simplemente con el acorde suelto no podemos saberlo. Claro, si no tenemos armadura, ciframos todo lo que vemos. En este caso sería sostenido 6 bemol 5. Para saber el tipo, lo ordeno por terceras y compruebo que como empieza por tercera disminuida y tiene una séptima disminuida, sería una sexta aumentada alemana. Siguiente acorde, mismo procedimiento. Contando ya desde el bajo, ya veo que de SI bemol a SOL sostenido hay una sexta aumentada. Por tanto, acorde de sexta aumentada. Tonalidad, hemos dicho que sumándole una tercera mayor al bajo no sale. Pues si sumamos una tercera mayor a SI bemol, nos sale que este acorde sería de RE mayor y menor. Y si ordeno el acorde por terceras, sería SOL SI RE FA, de SOL a SI hay una tercera disminuida y de SOL sostenido a FA la séptima es disminuida, con lo que volvemos a tener una sexta aumentada alemana. Cifrado, contamos hacia arriba y de SI a SOL sostenido 6 y de SI bemol a FA 5. Fijaros que si tuviéramos armadura, si estuviéramos en RE mayor, tendríamos que indicar el B cuadro del 5 en el cifrado. Siguiente acorde. Lo primero, desde el SOL bemol hacia arriba hay una sexta aumentada. Pues no, porque tendría que haber un MIB cuadro. Entonces este acorde no es de sexta aumentada. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Pues lo que tengo que hacer es ordenarlo por terceras. Ya lo tengo por terceras. ¿Ahora qué? Pues controlo qué distancias me aparecen. De DO a MI bemol la tercera es menor. De DO a SOL bemol la quinta es disminuida. Y de DO a SI bemol la séptima es disminuida. Con lo que este acorde es de séptima disminuida. La séptima disminuida aparece en el séptimo del modo menor. Entonces, ¿de qué tonalidad será? Si DO es el séptimo de una tonalidad menor, tiene que ser de RE bemol menor. Y es RE bemol, puesto que del DO, que sería sensible a su tónica, debe haber un semitono. Con lo que tiene que ser RE bemol menor. ¿Cómo lo cifro? Pues como un séptimo del menor. Más cuatro porque de SOL a DO, que es la sensible, hay una cuarta. Y de SOL a SI el bemol de la tercera. ¿Qué pasa si en lugar de daros solo el acorde, os pongo además la tonalidad? Y no es la tonalidad a la que pertenece. Pues imaginad que yo os hubiera marcado aquí arriba SOL bemol mayor. Si en SOL bemol mayor me aparece este acorde, ¿qué pasa? Que esto es un séptimo de RE bemol. Tendría que pensar, vale, en SOL bemol, RE bemol, ¿qué grado es? Pues en SOL bemol, RE bemol es la quinta. Con lo que este acorde sería la dominante de la dominante de SOL bemol. O sea, ahí ya sería según la tonalidad que yo os haya dado, pero sí o sí, lo primero que tenéis que hacer es lo que hemos hecho aquí. Que es sacar qué acorde es, qué distancias tiene y entonces saber si es un quinto o es un séptimo. Y luego ya si yo os doy tonalidad, lo pensáis en relación a la tonalidad que yo os he dado. Seguimos. ¿Qué pasa si en lugar de daros el acorde os digo, escríbame la sexta aumentada de la menor? Pues yo puedo hacerlo con el procedimiento tradicional en el que ya tenéis el vídeo donde está explicado cómo sacar las sextas aumentadas, o puedo pensarlo en plan rápido. Si hemos dicho que el bajo respecto a la tonalidad tiene que estar a distancia de tercera mayor, yo sé que voy a tener un FA en el bajo, porque así si le sumo una tercera me da que es de LA. Después sé que voy a tener un intervalo de sexta aumentada, pues desde el FA necesito un RE sostenido. También sé que todas las sextas aumentadas tienen la nota propia de la tonalidad. Si esta sexta aumentada es de LA, el LA va a estar en el acorde. Y ahora, como es italiana, solo tiene tres notas. Ya estarían estas tres notas, pero como escribimos para cuatro voces, la voz que se duplica es la que no forma parte del intervalo de sexta aumentada. En este caso, el LA. Y os recuerdo, ya que estamos, la sexta aumentada resuelve en dirección contraria las dos a la misma nota. Es decir, en este caso iría al MI y la voz superior iría al MI. Y a la hora de cifrarlo, como antes, contamos desde el bajo. FA ha sido RE sostenido 6 y FA la 3. Siguiente acorde. Estamos en SOL mayor y os pido el quinto del quinto cifrado 4 más 2. Aquí hay varias pistas. Por una parte tenemos 4 más 2. El 4 más 2 me está diciendo que estoy buscando un séptimo del modo mayor. Además tiene que ser quinto del quinto de SOL. El quinto de SOL es RE. ¿Qué estoy buscando entonces? Sustituyo el quinto por RE. Y el acorde que estoy buscando sería el séptimo de RE mayor. Como 4 más 2 se refiere a la tercera inversión, el acorde sería DO MI SOL SI con el DO sostenido, lo tengo que colocar en tercera inversión con el SI en el bajo. Recordad que lo podéis colocar como queráis mientras que no haya más de octava entre voces. Y por último, las alteraciones, como tiene que ser del quinto, le tengo que poner el DO sostenido, que es la nota que me afecta de RE mayor. Ese sería el acorde. Imaginad que en lugar de 4 más 2 es un más 2. Entonces sería de RE menor, debería tener el SI bemol. ¿Vale? Pero sería el mismo procedimiento. Por último, os pido la napolitana de FA. Ojo, sexta napolitana, con lo que tiene que ir en primera inversión. El acorde sería coger el segundo grado que es SOL SI RE. Para obtener la napolitana tengo que rebajar el segundo grado. Y este acorde tiene que ser perfecto mayor, con lo que le falta el SI bemol y el RE bemol. Ese es el acorde de napolitana de FA. Como os pido la sexta, tiene que estar en primera inversión, pues colocaré el SI bemol en el bajo. El resto de notas ya lo sabéis, que se colocan sin que haya más de octava entre voces. Y en este caso duplicamos el SI bemol, que es la nota del bajo. A la hora de cifrar, ya lo sabéis, contamos hacia arriba y nos sale que la sexta es bemol y la tercera es bemol. Y con este tendríamos resuelto el ejercicio. Espero que os haya quedado claro y si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntadme. Venga, hasta pronto. .